En nuestro país, una familia necesita un ingreso de 15.024 pesos para no ser pobre y de 6.132 para no ser indigente. En Tucumán, según los últimos registros, la cantidad de personas pobres asciende a 27,7%, es decir, casi 300.000 tucumanos. Muchos números, ¿no? Conozcamos las caras detrás de todas estas cifras. ¿Por qué empezaste a venir? Porque yo no alcanzaba el dinero para comer. Digamos, mi marido trabaja vendiendo de la calle, como de la cocina, de la ambulancia, y él trae, pero no alcanza para tener, digamos, de noche. Alcanza para una sola vez cocina y a la noche ya no. Contanos, ¿hace cuánto venís al comedor y por qué empezaste? De noviembre del mes que me separé de mi marido, porque, bueno, empecé a vender billutería y no tenía ya, digamos, mercadería para vender, para, digamos, para darle de comer a los chicos. Y empecé a venir a hablar con Mario primero para ver si me podían apoyar en la comida y después, bueno, el hermano, inmediatamente el hermano Germán también me asistió y me permitió venir con los chicos. Yo no quería venir la primera vez porque eran para niños, pero el señor de comedor me dijo que sí, que podría venir yo también, que yo también ve. ¿Te costó tomar esa decisión? Sí, sí, porque nunca había venido a un comedor y, bueno, para mí era nuevo. ¿Y ahora venís con cuántos de tus hijos? Con dos chicos, con dos chicos y los adolescentes, por supuesto, también comen de la comida, el comedor a veces. ¿Llevas a tu casa? ¿Te daba vergüenza venir? Sí, en la primera vez. ¿Sí? Sí. Y bueno, estaba pagando una pensión, digamos, para dormir con los chicos, porque yo no tenía dónde estar con los chicos. Y ellos también me ayudaron con ropa para que venda, así puedo pagar la pensión, hasta que me acomodé un poco con las cosas. Y ahora actualmente estoy alquilando. ¿Y seguís vendiendo cosas? Sí, ahora estoy vendiendo bolsas y estoy vendiendo productos. ¿Qué significa para vos poder contar con esta ayuda, el comedor? Mucho para mí, porque algunas veces no tenemos nada, ni siquiera para cocinar ni para la noche, ya por lo menos la comida al día ya no se sienta todo el día. La verdad que es muy linda la comida, aparte también los chicos están apoyados, Mariana está apoyada por el apoyo escolar del comedor y los talleres, que son importantes, porque de paso recrean ahí el tiempo libre que tienen hecho. Nos han prestado un terrenito para allá, para los chañaritos, y de ahí nos venimos nosotros. Y más barato gastado por los boletos, pues yo tengo un paso de discapacidad. Bueno, la verdad que uno necesitaría un trabajo estable, por supuesto, no ventas de bolsa, nada más. Pero bueno, es algo que uno puede hacer ahora, en este momento. Después más adelante surgirá otra cosa.